¿Estuvo con él? Cuéntame, ¿cómo era ese señor? Mire que era prácticamente bonito salir con él al monte porque él no es que iba a ir a la cola, siempre iba junto con él. ¿Cómo se llamaba? Jifredo Ochoa Pérez. Ese fue el primer comandante de destacamento que hubo. Dicen que se rebuscaba él para la comida, para esto. Para todo, para sus dotaciones de uniformes. Nosotros como clases, aquí en el dos fuimos los primeros que nos pusimos, de las famosas panameñas, pero no de paquete. No, ya estaban usados. Pero por lo menos. Claro. Y las clases fuimos los primeros que nos pusimos uniformes camuflados, pero no como los que andan hoy. ¿No hay diferentes? Sí, solo el de fatiga. De ahí me recuerdo que lo daban de un uniforme de gringos que les decían. ¿Poca sangre, cómo dijo? No, y la José Poca Sangre Riva. ¿Su teniente? Y el otro era Leónzo de Jesús Rivera Nuila. Ese era teniente. De dos barras. Y por último terminamos con el... Me parece que era teniente también cuando él vino. O no sé si había sentido a capitán, no me recuerdo bien. Que era de pedido Romero Romero. El propio nombre no me recuerdo. Romero Romero. Y estar en el DM2 no era tan chiche, ¿va? ¿Cuáles eran las zonas que recuerda usted que les tocaba? Más conflictivas. Sí. Las Aradillas. Incluso para la operación del 83, que no me recuerdo bien cómo se llamó en Morazón. Fue gente de aquí del 2 también apoyada, ¿verdad? Hasta allá fue. Pero yo no fui. ¿Esto no fue? No, yo no fui. De esa vez me parece que fue la segunda compañía. Pero digamos, hablando de zonas, ¿cuáles eran las zonas que le tocaba al DM2? Nos tocaba San Juan Novedén, Las Aradillas, Santa Marta, Cinquera, Quejute, Jutiapa y la presa 5 de noviembre. ¿En la presa había alguien ya de una sección quizás? La compañía mandaban. Una compañera en bastante. La compañía completa porque se cubrían bastantes posiciones. Bueno, antes de que vayamos para la otra unidad, fuera bueno que les mandaron un saludo a todos los DM2. Bueno, pues yo con gusto aquí saludaría al veterano del DM2, en especial a los de la cuarta compañía de fusileros 82-84. Porque me recuerdo de todo lo que vivimos en diferentes zonas como camaradas. Yo pues con gusto les envío un saludo. Soy el Cabo Torre. Creo que muchos me recuerdan. Que a otros clases me decían que yo era el más flojo de la unidad. ¿Le guía flojo? Así me decían. Pero nunca sufrió por ser flojo, no les amparon. Nunca, nunca sufrí por eso. No le dijeron, vay, vení, te voy a enseñar cómo mandarme. Un saludo también ahí pues al que fue sargento de unidad, pues Juan José Hernández Serrano, que hoy está en Estados Unidos. Él se jubiló como mayor del ejército. Ok. ¿Y cómo es que viene la... Y después que le pasó lo que le sucedió en el tobillo, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿La recuperación? ¿Cuánto tiempo? Yo ya de por último pasarle en cero, yo estuve rebajado en enfermería por no estar aquí en la unidad. Cuando ese Juan José Hernández Serrano venía hasta que por último me dijo, no, pues ya está bueno. Yo hago por miedo, no quería ir, porque no estaba bien viendo el tobillo. Se podía joder más. Así me llevó para allá, Patejuta. ¿Por qué cuando era sargento era estar acá? El charro. El charro. Y lo informó para que fuera el terreno. Sí, vamos los médicos y hasta pronto. Y como le digo, me recuerdo de bastante, fue el cabo ese que le digo que no sé si fue a la pérdida, le hacíamos el cabo toro. De ahí pues había un sublargento que le hacíamos mongol, le hacíamos de podo, pero le había pedido Ribera Valladares me parece, desde lo vasco. Y así pues a bastantes pues que la verdad no se vuelvan a ver. Y como es el momento que dice usted, bueno, hasta aquí, quiero irme de abajo o quiero cambiar de cuerpo. ¿Cómo fue que, cómo le pensó, cómo le vino a su mente? Cuando, cuando ya estábamos por cumplir los dos años, andaban anotando, aquí en Hilo Vasco me parecía que estábamos, quienes nos queríamos reenganchar. Yo bien solo dije que yo no. Ah, o sea que fueron solo los dos, el tiempo obligatorio. Sí, nos reengancharon cuatro meses, me recuerdo, por las elecciones del finado Duarte me parece que fueron. Nos reengancharon cuatro meses y con el mismo sueldo. Sí, con el mismo sueldo. Y de allí pues yo como le dije al principio, descansé mis seis años, anduve ahí trabajando en lo mismo. ¿En la construcción? Sí, en la construcción, sí. Y luego de eso fue que me fui para allá, para Salvador. ¿Y seis años descansando? Sí, seis años descansé. Después vino y se animó. Vamos a ver entonces, vamos a estar aquí pendientes.